El blanco, la iluminada, la elegida, el ganador No Hoy es domingo y como todos los domingos, ¡NUEVO VIDEO DE SUPER BOSS! Hay dos nominadas que son Brexit y lo lamento Todos lo lamentamos ¿Qué crees chicos? ¿Cómo lo veis? En plan, ¿tú qué crees? Yo por lo que he podido leer Hay de todo, hay de todo Los comentarios están siendo muy duros y muy críticos No están dando ni una, eh A la hora de hacer apuestas Es verdad, seguir apostando por las muñecas que crees que son nuestras Porque nadie ha hecho pleno ¡Nadie! Bueno, ¿cómo crees? ¿Cómo que va a quedar la... Yo creo que se va a ir Brexit Yo también, pero me daría pena porque me gusta mucho ¿Se va a ir Brexit? Pues yo creo que no ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale! Chicos, que no se os olvide esta semana comentar con el hashtag SuperDolls2 ¡Chum! ¡Au! Es que tú has estudiado mucho Estamos muy coordinados, eh ¿Qué tal ha ido la semana esta con el papel? Me ha costado, eh A mí me ha costado Porque es que es muy frágil Hay que tener un montón de paciencia A mí es que el Tartac se me dio muy mal de pequeña Entonces... Como sabéis, la semana pasada ganó el premio de la prueba al Banta Y nos propuso que esta semana teníamos que hacerlo con papel todo Y bailar cualquier tipo de papel ¿Habéis visto que ha sido hoy? ¡Uy! ¡Qué orientado! Mira, porque la verdad es que no lo había visto, eh Seguro como... ¡Ah, que estaba ahí! ¡Toma, una silla! Esta tela es buena Esto es de China, eh, real Pues hace poco ha sido la Fashion Week in Shanghai De ahí viene el jurado, yo creo ¡Un fuerte aplauso para el jurado de Superdolls Pizpi ¡Ojalá! ¡Uuuu! 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 ¡Nos hemos quedado todos en moda mirando en el Facebook en Brasil! ¡Uuuu! ¡Ya, ya, ya! Esta... No sé de dónde ha salido, pero bueno Estoy flipando un poco con el look ¡Es que vengo de la Shanghai Fashion Week! ¡Uuuu! ¡Con otro premio! ¡De León! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Un segundo, chicos! No sé si os habéis fijado, eh, con su maquillaje Es que... Allí en la China, hay nuevas tendencias que vosotros deberíais conocer ¡Sí, sí! ¡Las podremos! ¡Sí, me encanta! ¡Estilo vampirico! ¡Uuuu! Es que se le ha ido al chino La tendencia es que otro día salió en el telediario En Antena 3 En Antena 3 Y yo las conocía, claro ¡Yo las conocía! Fue la coña porque ese maquillaje de labios me recuerda a Brexit la semana pasada ¡Es cierto! ¡Que Brexit! ¡Estabais ya en tendencia! ¡Que empiece la gala! ¿Puedes dejar el trofeo así que... ¿O no lo quieres dejar? No, estoy bien así Vale, vale Vente aquí porque ya es hora de que nos propongas el reto Por favor, que te vean el look ¡Que te vean el look! ¡Está muy cerca mío! La puedo tocar ¿Pero qué tal por ahí por Shanghai? ¿Has aprendido el chino y todo? ¡Hijo! Bueno, algo aprendido ¡Que sí! ¿Has comido muchos tallarines? ¡Por favor! ¿Qué te lo ves? Chicos, ha llegado la nueva prueba El ganador podrá elegir La temática de la semana que viene ¡Guau! ¡Y esta semana! ¡Pienso ser mucho más estricta! ¡Va! ¡Ya luego! La semana pasada tuvisteis que decorar día de más Esta semana tendréis que decorar ¡Hortalizas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡A ver! ¡Vale! ¡Guau! ¡Qué coño! ¡Pido una zanahoria! ¡Vaja! ¡Fon plagio, eh! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Máros arriba! Yo he puesto una berenjena contenta, borracha Es que está resfriado Pero no pasa nada Y con purpurina en los labios, elegante Aquí con el peinado rizado Aquí para colgártelo y poder ponértelo de bolso Bueno, es una maravilla, es útil Y eficaz Yo he cogido todo lo que he podido y se lo he puesto encima Y ha quedado genial Mezcla todo, lo clásico Con lo moderno Yo he convertido a esta patata en una princesa patata Patata princes Y le he puesto todas las estrellas rositas de colores El ojo así y las sombrillitas y la corona De princesa patata Esto es un pepino, ¿no? No voy a ser que la ansi Soy Ángela, tengo 23 años Y con este pepino he cogido dos sombrillas Las he pegado y mi madre me ha dicho que me ha quedado muy bien Esta es Pimentina Y es una mujer cansada de la vida Ni siquiera usa ropa, solo usa su camisón Y siempre tiene una expresión de dolor Y dolor Hay dos que 100% estáis fuera Uno de ellos es Alvanta La verdad que me gusta bastante la metáfora que has usado de Pimentita Pero es un orco, adiós Juzgas por fea, pipi El siguiente eliminado es Albert El aspecto es demencial Y me parece... El único que es útil, que te lo puedes llevar Me parece una basura Para una semana que me sale bien Es que me parece flipante Que este jurado me odia En tercer puesto ha quedado Rubén Porque se ve que hay trabajo pero demasiado básico Si nos hubiese ocurrido a cualquiera Tengo que decir que el mío era mejor Como tal sois las dos finalistas La verdad que Abby ha vuelto a utilizar lo que viene a ser el hilo El hilo Es que Abby está en el límite de la alta costura No le voy a dar el premio pero va a quedar en segunda clasificación Y la Ángela... La ganadora es Ángela Me parece el diseño más realista Parece una persona real Pues claro No, esta semana se lo ha currado La prueba a mí me ha encantado porque como la he ganado yo ¡Gracias! Muy merecido, muy merecido ¿Era tan realista? Ya Se te ha ido el resquemor de la vez pasada Yo creo que al final vamos a ser amigas y todo Bueno, distancia Empezamos ya con los vestidos hechos de papel Hemos hecho el orden anteriormente por sorteo Y el orden es el siguiente La primera es Acúa Y tenemos una pequeña frasecita que nos han dado cada uno De sus muñecas ¿Pero que nada? ¿La da la muñeca o la da? Perdón, la da la muñeca Bueno, la muñeca también tiene derecho a voz Acúa, diosa de las energías Poderes lunares y reflejos de las estrellas ¡Qué mística! ¡Aplausos! Es como un caballero de zodiaco Como un equis Si me hace chico, por favor, que la cura no está Para ir liberando Tengo un contra grande que lo voy a decir al final Pero así a priori todos son pros Todos los materiales utilizados son papel El pelo me parece también un acierto Se le podía haber puesto algo más como unos pendientes Pues ahí la voy a dar la clave Pero hay una cosa, una única cosa que no me gusta Y es la clara copia Acúni Art en RuPaul ¡Cien por cien! Me parece buena idea Pero no es suya Plágio También te digo que a ver qué hace ahora con el pelo, ¿eh? Ese gris se va difícil Como esté todas las semanas con ese pelo Yo no la voy a valorar nada bien Vamos a la segunda concursante que se llama Jalepú Esperad que esta chica es de palabras ¿Chapas? Menomazo, ¿eh? Esta semana, en busca de la inspiración Ha viajado a China ¿Eh? ¡Goltea! ¡Pelotea! Aquí hay peloteo Aquí hay complot Donde ha adquirido la fuerza inminente de las mujeres orientales Ha venido renovada y sintiéndose la Mulan de su propia vida ¡Ay, me encanta mucho la reina! Veo un peinado muy parecido a Acuba ¡Son la misma persona! Bueno, bueno Que genial Que curro lleva hacer todas esas... Me gusta mucho Sencillo No hay mucho color, pero es guay Esos trajes con papel reciclado los he visto yo en Google Veo queja de puta No es tan zorra porque ha utilizado... ¡Papel reciclado! Ahí está ¡A cuidar el planeta! Me gustan mucho sus pendientes Su peinado me resulta demasiado cilíndrico En plan problemático para ir por la vida, ¿sabes? Para entrar al metro... Se choca con problemas Como molestaba a la gente Estamos hablando de moda, no de ir al metro ¡La moda está en la calle! ¡Wooow! Eso lo has aprendido, ¿eh? ¡Sanghai! ¡Sí! Que ella dice que ha estado en Shanghai Y estos looks no había, ¿eh? La siguiente es... Lo lamento Por si no sabéis... ¿Qué? No sé si os acordáis Es una de las... NOMINADAS Si Robocop y Lola Flores hubieran tenido una noche de pasión Ella es la flamenco biónica ¡Wooow! 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 ¡Qué guay! Uy, la cara Bueno... ¡Oye! A mí me parece un poco un revoltijo que parece un poco de la basura, no sé... Es un poco... La gigi... La gigi... La gigi... Si tienes... Si tienes... Tiene la patilla... Tiene la patilla... Tiene la patilla y todo... A ver, un momento... Que yo... Te lo avisé la segunda pa... La semana... Te... No, pero es que se lía con el chino, es normal... ¿Llevas una semana hablando en chino? Claro... La semana pasada ya te avisé... Le caía todo y esta semana también... Me está volviendo a ser un suplicio sostenerte... Me parece... Una falta de respeto... Que vengas vestida de papel de uva... ¡Siii! ¡Wooow! Me parece arte que haya reciclado envases de productos... Y haya hecho un traje maravilloso... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta... Y una droga de mal gusto resaltar... Que yo soy Frieden Hippel y todo eso, eh... Pero poner dos huevos fritos ahí en las tetas... Me parece reírse un poco... De la audiencia, del jurado y de todo el concurso... ¡Wooow! ¡Bueno! Esta semana estás nominada... Veremos a ver qué pasa... Por cierto... ¿Qué te ha salido ahí? Un... Un rizo... Un rizito... Un rizito... De otro color... A ver si podemos las raíces... Vamos con la penúltima... Que es Lupita... Tras haber ganado la semana anterior... No se ha dormido en los laureles... Y ha querido romper con todos los estereotipos de belleza... Bueno, bueno... Volviendo a la era de Cleopatra... ¡Wooow! ¡Oh yeah! A mí me parece... Un currazo... Impresionante... Parece que... También he aprovechado para hacerse una rinoplastia... Los labios... Preciosos los tiene... Las pestañas casi más largas que la semana pasada... Casi... Quiero resaltar... Sus caderazas que tiene... La sola de los zapatos brillantosos... A juego con los morros... En general el look me gusta... Pero encuentro dos pegas... Uno... Utiliza diamantes... Cosa no reglamentaria... ¡Wooow! ¡Diamantes de papel! Y dos... Pero eso es la elección de cada cual... Que haya ocultado su gran pelazo... Pero tiene mérito porque yo ahí no se lo noto... Ya... Mucho... Se lo ha hecho con cariño... Se ha aumentado las tetas aparte de la napia... Como podéis ver... ¡La escucha! ¡Que tiene los ojos blancos! Nos la ha cambiado... Lupita, ¿eres tú? Vamos a por la última... Que es nada más y nada menos que la gran... ¡BREXIT! ¡La segunda nominada! Le afectaron tanto las críticas tan duras del jurado... Que decidió irse a Marbella... Comprarse looks de las mejores firmas... Y resurgir de sus cenizas... ¡Suscríbete! ¡Es un currace! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! ¡Está como tejido con papel! He de decir que nunca había pensado en que se podía tejer con papel... ¡Maravilloso! Me gusta mucho ¡Eh, me flipa, eh! ¡Es muy guay! ¡Está guapísima! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Jajaja! Le acaba de convencer, cree que no es papel del todo... ¡Pues ya! Quiero decir varias cosas, ¿vale? No está fea Brexit esta vez... Pero sí es cierto... Que es que... O sea... ¡Que te cae mal! ¡Dilo! Dile una personalidad que no se entiende... Un día es monja... Y otra se gasta los cuartos... Ahí en la playa... ¡Es que eso no se comprende! ¡No es lógico! Pero tía, tú no juzgas su historia... ¡Tú juzgas como la mezquida! ¡No, no! ¡Yo juzgo todo! Está muy bien, muy elaborado... Su sombrero... Mucha dificultad en el tejimiento del papel... Te lo admito... Pero... Veo también... Posibles copias... De las gafotas... Que son como las de Harry Potter... De sol, ¿no? Y... De los zapatos... Que son como los de Lady Gaga... ¡Es verdad! ¡A mí me ha gustado mucho! ¡Bravo! 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 A mí me gustó más... Cuando iba de Virgen... Y hasta aquí... Fiz Piojara... Para darnos los porcentajes... Y el resultado de las nominaciones... Con los votos... Del público... Atención... Con un... 82%... Peor que Nagore... La expulsada... De Superdolls... Las muñecas supermodelo... Es... ¡Brexit! ¡No! 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 82%... Ha hecho historia... ¡Lessis Reina! ¡Guapa! A toda la gente... Que la ha juzgado... Por fea... Querría haberle sido... Y tú la primera... Que tú le dijiste que era muy fea... Y mira... Oye... Y mira que... Está muy fea hoy, ¿no? Me ha encantado... Participar en esta experiencia... Me da mucha pena... Mucha, mucha... ¡A la vida! ¡Bravo! ¡A la vez! ¡Ya me quedo fuera! ¡Ya me voy! Brexit ha sido la primera expulsada... Y vamos al nombre de las dos nominadas... Para la semana que viene... ¡Uh! Vamos... Con las nominaciones de esta semana... Yo estoy nerviosísimo... Bueno... No sé quién agarra... A mí no me agarres, eh... Me agarres a tu compañero... No me toques... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos... Con las nominadas... De esta semana... Lo lamento... Si estás nominada... ¡Oh! Otra vez... ¡Qué puta! No remonta... ¡Lupita! No estás nominada... ¡No estás nominada! ¡Cuál! ¡Entre a Cua! Y Jadepú... Hay una nominada... ¡Ay, yo! Y la nominada es... ¡Jadepú! ¡Ay, pobre mío! ¡Ay, pobre mío! No me lo esperaba yo eso, eh... Romance... Por favor, eh... Seriedad... Ya sabéis que hay dos nominadas que podéis empezar a votar... Que son... Jadepú y lo lamento... ¿Qué pensáis, chicos? Pobre lo lamento, ¿no? Si, eh... No remonta... Doble vez... Que se vaya a las dos... Chicos... Podemos anunciar ya... Que Acua y Lupita... Son dos de las finalistas... La tercera finalista será... O lo lamento... O Jadepú... Esta semana más que nunca tenéis que votar... Porque no sólo expulsáis... Sino que convertís en finalistas... Exacto... Muy bien... Fuerte... Ahora... Ángela... Va a decirnos... Su prueba... Su reto... Para la semana que viene... Para nosotros... Las muñecas... Se van a trasladar a otra época... Oh... Y va a ser... De la época victoriana... Los... Uy, coño... Que hostia... Flipas... Sabía que ibas a decir esa época... Esa hora no le gusta ni un pijo... ¿Sabes lo que es? María Antoñeta... Y este rollo... Escúchame, eso va a ser yo... Si... Que guay, si... Super en serio... Que sí, casi... Voy a matar a Ángela... Me parece fatal que haya elegido este tema... A mí me parece súper difícil... Y esta semana más que nunca... Se va a ver la alta costura... Eso es cierto... Jurado, a ti te gusta el tema... Lo veo... Complicado... Moran en las nuevas tendencias... Pero bueno... La moda es historia también al final... Con las dos nominadas... Y que os parece... La localidad... La época victoriana... Y todo, todo, todo... Nos vemos la semana que viene... Uy...